Hola, buenos días, gracias a todos por venir. Bueno, ya estamos aquí. Llegamos. Gracias, niños. Muchas gracias, porque desde el primer día que llegamos aquí nos abriste la puerta. Bueno, con una sonrisa y muchas gracias a él y a ustedes, la caixa del canto. La fundación canto y obra social, de verdad. Antes incluso de la rueda de prensa fuimos a ver, eso es importantísimo para nosotros. Y bueno, doy las gracias, lo primero de todo, al equipo de la fundación, a nuestros patrones que están todos por aquí. Que, como siempre decimos, un tsunami para lo bueno y para lo malo, pero aquí estamos, por fin. Y yo nada más que quiero dar paso a lo que ha pasado, que es una representación de lo que ha pasado estos seis meses. Le tenemos que dar voz a la gente, porque nosotros nada más que hemos sido la mano que nos han arrastrado hasta aquí. Y en seis meses hemos conseguido, pues, empezar las obras. Para los que nos preguntéis cuándo se inaugurará la azotea, yo me pregunto a los arquitectos, que también están por aquí, gracias a Viveri y a Celi. Y me dicen, tú dices que es la primavera, aquí están los niños. Así que, en la primavera, me lo prometen, ¿no? Bueno, doy paso a mi primero alumno, Lupe Fernández.